Bueno amigos pues estamos ya en Santa Rosalía, gracias a Dios llegamos con bien y bueno seguimos en este viaje compañero. Todo perfecto, cansadito, muy muy contento de estar aquí, ya no llegamos al pan sabroso que es algo bueno de aquí, pero bueno mañana nos espera el desayuno. Mañana vamos a hacer un reportaje de este lugar de Santa Rosalía que es un pueblo mágico de aquí de Baja California Sur. Pues bueno compañero vamos a descansar, vamos a cenar y a cenar y a dormir con los angelitos. Seguimos informando para ustedes, a toda la gente de Cabeando, gracias por vernos, gracias por seguirnos, por el like y por compartir esto que estamos viviendo que es una experiencia inolvidable. Lo hacemos por ustedes nada más. Nuestros amigos de Cabeando. ¡Hola mundo! Estamos muy contentos el día de hoy. Claro que sí, estamos aquí directamente desde Santa Rosalía, Baja California Sur México. Acompáñenme. En este momento estamos en la parroquia de Santa Bárbara. Este templo de acero es uno de los edificios más emblemáticos del mineral de Santa Rosalía. Fue adquirido en Bélgica por la compañía minera francesa El Voleo a través de su director Carlos Lafrogue. Fue transportada a este pueblo de Santa Rosalía en el velero San Juan de la propia compañía. Las escaleras de la fachada principal fueron modificadas, así como sus paredes laterales, las cuales funcionan ahora como cubierta de la ampliación que se realizó hacia sus costados. Pues se buscó tener un mayor número de creyentes en los servicios religiosos. Este templo de Santa Bárbara se muestra ahora como un valor universal que da orgullo a esta región mexicana. Y bueno familia, aquí venimos haciendo un pequeño recorrido de las calles principales de Santa Rosalía, Baja California Sur México. ¿Qué opinas de las casas? ¿Cómo ves la infraestructura de este bonito municipio o localidad? Bueno, vamos a iniciar por la panadería El Voleo, que es una de las panaderías más viejas de aquí de Baja California Sur. El pan es delicioso, en verdad tienen que venir a probar ese pan. Y también las casas tienen la peculiaridad que son todas muy parecidas, la mayoría, en su mayoría son hechas de madera. Las que ya se han vuelto a construir ya son cemento, pero más o menos le dan la fachada de que es de madera. Sin embargo es un pueblo mágico que a mí me encanta. Me encanta la comida, me encanta el café que hacen por acá. Y bueno, vamos un poquito más para allá para que vean de lo que se trata esta colonia. Aquí está otra iglesia me parece. Ve los balcones de las casas. Qué bonitas, ¿no chiquis? Sí, son muy bonitas. Hay muchísimas cosas muy interesantes de las cuales quisiéramos preguntar a las personas correctas, ¿verdad? Pero bueno, pues conforme vamos pasando por los negocios, por los puestos, vamos preguntando un poquito de la historia de Santa Rosalía. Y hay muchísimas cosas muy interesantes. Por ejemplo, no sé si has visto los vagoncitos que se encuentran luego en las casas, en las afueras de las casas. Esperando poder encontrarnos uno en estos momentos o por ahorita. Pero esos vagoncitos, Eli, déjame decirte que ahorita que pregunté en una taquería, me decían que esos vagoncitos realmente estaban en la minería. Cuando terminaron la minería, pues se quedó en abandono. Entonces iban las personas, pues, ¿cómo se le puede decir? El vandalismo iba a robarlos, a venderlos a los fierros viejos. Entonces mucha gente empezó a ir por ellos y los puso como adornos en las afueras de su casa. Y créeme que para mí, en lo personal, se me hace algo súper mágico tener reliquias, porque yo creo que ya son parte de reliquias lo que tienen. Y son muy, muy hermosos adornos en las afueras de las casas. Sí, la verdad que, bueno, la gente que no conoce Santa Rosalía o que no tenía idea de que existe este lugar, es muy importante que sepan que, bueno, Santa Rosalía se creó o fundó o sobreviven también gracias a la minería. Aquí extraen cobalto, zinc, níquel. Y hay una piedra en especial que se llama el voleo, por eso se llama la minería así, voleo. Y la panadería también, el voleo. Y muchos restaurantes y muchas tiendas. Pues mira, aquí está, por ejemplo, Telégrafos, mira, Telégrafos. Y es una oficina de madera muy bonita. Está padrísimo. Bueno, resulta que aquí en Santa Rosalía, cuando llegaron los franceses y vinieron a ver que aquí había minerales y todo ese tipo de situaciones, pues vinieron a hacer su propia colonia y vamos ahorita hacia allá. Es una colonia que está hermosa, es de lo más antiguo y de lo más preservado. Al parecer es patrimonio del Estado, el lugar donde hay un museo hermoso, donde ahorita van a ver, van a ver de lo que se trata. Vean la vista que tiene desde acá, vista hacia el mar. Incluso nosotros nos quedamos en un hotel llamado el Hotel Francés, que recomendamos ampliamente por sus instalaciones antiguas. El piso es de madera, las paredes de madera, se escucha como si estuvieras en una de esas casas viejitas, ¿no? De Tapanco y todas las antiguas. De hecho, me acordé mucho cuando había una novela que se llamaba Amor Real. Algo así. ¿No me acuerdo de esa novela? Mira, sí, sí. Será algo parecidísimo a esto. Mira, por ejemplo, esta maquinita que fue, en realidad, fue la que jalaba los vagones en la minería. Bueno, aquí ha asustado, aquí ha la camarógrafa, no pensaba. Bueno, nos viene acompañando los perros. Este es el paseo principal o la calle principal. Como el paseo principal antes de los franceses. Aquí tenían sus oficinas. Exactamente. Aquí vivían los franceses. Y, bueno, aún no estamos en la parte de atrás, pero por allá atrás igual se llamaba. Aquí se llama Mesa Francés. Y en la parte de atrás se llama Mesa Mexicana. Ok, mira, mira este vagón. Imagínate lo que significa para la gente tener un vagón así en la calle o en la banqueta, pues exhibiendo, exhibiendo antigüedad, exhibiendo paso de los años. La historia. La historia. Imagínate la gente. Y aquí está el Hotel Francés. Estamos exactamente en frente al hotel. Ah, mira, ese recipiente antes del hotel. Ese recipiente es donde transportaban y donde fundían los materiales que se vendían hacia, que venían los barcos. Entonces, tapas, decimos, es otro rollo aquí. Ese es el Hotel Francés, mira, qué precioso está. Ahí nos quedamos, mira, en la habitación de arribita. Aquí, ahí, la que están limpiando precisamente. Ahí están, mira, los carritos de los mineros. Esos carritos son originales, solamente que ya le pusieron piedra ya normal, pero, pero ahí, ahí es donde normalmente transportaban el carbón, el níquel, el zinc. Ahí dice Hotel Francés en la misma esquinita. Muy recomendable. La verdad tiene su alberquita, está, está bastante cómodo. En temporada de calor tiene su aire acondicionado. El baño es muy bueno, agua caliente día y noche, está excelente el lugar. Y bueno, aquí vemos otras planchas, compañero, de, de los, de los, de los, de los trenes. Del resto de, 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 de lo que era antes la fábrica, ¿no? De minería y todo eso. Exactamente. Es tan mágico poder regresar, poder ver y regresar al pasado. Exacto. Querer estar en el pasado para ver cómo se veía. Y, y pues muy interesante. Estas, estas eran casas, era, eran, perdón, las oficinas, por ejemplo, de, era el palacio municipal, por así decirlo. Y ahora dice que es gobierno de estado de Baja California, secretaría de educación pública. Ya pasó a ser la, la secretaría de educación pública, perdón, a todos. No, son un poco malos con este cambio de clima. Pero mira, qué preciosas casas y aquí. Un jardín de niños, mira, a mi izquierda, un jardín de niños, bien bonito. Mira, y esta parte que tenemos aquí enfrente, que, que, que estamos grabando en este momento, acá, acá, es el museo de la mina. Y aquí era la, la oficina principal, era la oficina principal de los franceses, que obviamente tenían a cargo la minería. Aquí están todavía los libros, los libros de contabilidad. Está el reloj, donde, con, con el cual, el, ese reloj estaba en la mera entrada de la fábrica o de la minería. Que les, que les marcaba ahora de entrada y salida a los, a los empleados, a los obreros. Que, que la verdad, tiene muchísima historia. Nosotros no, no nos empapamos tanto de la historia, sino nada más le decimos a todos ustedes un recorrido para que más o menos tengan idea de lo que van a venir a ver y a vivir aquí en este pueblo mágico que es Santa Rosalía. Y mira, yo, yo me quedo callado, Eli, porque la verdad que estoy disfrutando de estos paisajes. De la vista, ¿no? De estas hermosas vistas, estoy impresionado. Estoy anonadado de todo lo que se ve. O sea, que estás como baño de asiento. ¿Cómo? Anonadado. Muy bonito, es muy, muy mágico. Quisiéramos preguntarle a toda la, es más, hasta me encantaría conocer a la persona más antigua de este pueblo. Estaría padre, ¿no? Que historias tendría, ¿verdad? Pero pues sería muy difícil encontrarlas. A muy, hay mucha gente que ya es nativa de aquí, que fueron sus abuelitos, como la señora que nos explicó en el museo un poquito de la historia. Así es. Que dice que su abuelito era uno, era parte de la minería. Y dice que cuando era hora de entrada se escuchaba en todo el pueblo, la hora de entrada, la hora de salida de los mineros. Hemos visto fotos que realmente no son muy, como que muy de alta calidad, ¿verdad? Pero sí te hacen regresar al pasado. Te hacen imaginarte, mira qué bonito se ve el Palacio Municipal desde acá. Qué precioso, y eso que no estamos ahí enfrente, el parquecito, la plaza dominical, donde la gente viene fines de semana, se la pasa bien padre aquí con su familia. Bueno, vamos ahora a dejarlos porque la verdad que aparte de llevarles este pedacito de información acerca de los lugares a los que vamos, pues vamos ahora a disfrutar de unas playas hermosas. No sé dónde vamos a estar, si en el Requesón, Santimpac, el Burro, el Tecolote o no sabemos dónde. Mira, aquí de frente tenemos a la Biblioteca Pública Regional Mahatma Gandhi. Mira nada más, aquí hay todavía biblioteca. Ese es lo padre, ¿no?, de este pueblo. Nos decían que es muy seguro, que no hay delincuencia. De repente no faltan ahí los que se quieren pelear y cosas y así, pero por ejemplo no sabemos ni dónde está la cárcel. Me parece que no tienen. Y bueno, mira, la gente es muy educada, nos da el paso. Saben ellos quiénes no son de acá, como es un pueblo tan pequeño, perfectamente saben que venimos de otro lugar en un carro que no conocen y siempre la gente es muy amable, muy respetuosa. Te voy a pedir de favor, disculpa que te interrumpa, que nos estacionemos porque no podemos perdernos de la foto oficial. Sí, como no, con todo el gusto. Me voy a dar la vuelta para que vean más o menos. Las letras de Santa Rosalía. Aquí está. Ahí está, mira qué precioso. Me voy a dar la vuelta de todas maneras, me voy a parar de aquel lado para podernos tomar la foto del recuerdo y que nada más, y a la gente que le dé un poquito de envidia. Espero que vengan. Me voy a dar la vuelta de todas maneras, me voy a dar la vuelta de todas maneras. Y es así como llegamos al final, familia. Todo lo que dice tiene un final. Lástima que tenga un final esta visita por Santa Rosalía. Estoy seguro que voy a regresar aquí, Eli. Tenemos que regresar aquí. Por supuesto que tenemos que regresar. Y le invitamos a toda la gente que está en La Baja, en todo México, que tienen que venir a ver, a disfrutar, a saborear este hermoso pueblo mágico es Santa Rosalía. Nos vemos la próxima vez. Disfruten y hasta la vista. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.